Bueno, cuando pensamos en este segmento lo hicimos pensando sobre todo las necesidades que afectan su comunidad. Y por eso hoy iniciamos la semana con los residentes del Almirante en Santo Domingo Este, quienes piden la intervención del alcalde Juan de los Santos ante el cúmulo de basura en ese sector. Aseguran que se ven obligados a lanzar la basura a las calles debido a que no hay contenedores donde depositarla. Señor Juan de los Santos, que por favor tenga misericordia de esta comunidad y venga recogiendo esa basura, porque eso nos trae infección, nos trae rata, nos trae enfermedad y nos trae muchas cosas aquí en la comunidad. El Almirante entero no pasa un camión de basura. Hace días que se llevaron los contenedores y no nos vamos a comer la basura en la calle, tenemos que venir aquí a tirarla. Sí, nos afecta a todito, a todito, porque es raro que no la han recorrido. Sí, pero tiene más de dos semanas. Dos semanas, dos semanas. Si usted quiere que Telemicro atienda lo que ocurre en su barrio, primero asume usted su responsabilidad. Sea reportero desde su barrio. Llame a los teléfonos 809-686-8059 y 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo, prensatelemicro.com. Bueno, la política internacional también está sobre el tapete y qué bueno que tenemos a nuestra compañera editora de Internacionales, Yanovi Zuberbi. Yanovi, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer reencontrarme con todos ustedes nuevamente. De inmediato pasamos a nuestro acostumbrado resumen de noticias internacionales. Adelante. Iniciamos en Madrid, donde la policía española detuvo en el aeropuerto de Barajas a tres hombres latinoamericanos, dos dominicanos y un paraguayo, que pretendían introducir a España más de cuatro kilos de cocaína. Según las autoridades policiales, una de las detenciones se produjo el pasado domingo, a la llegada a Madrid de un vuelo procedente desde Santo Domingo, en el que viajaba Yacel David, dominicano de 21 años, con 2.30 gramos de cocaína en varias fajas adosadas a los muslos y a las espinillas. Seguimos en Chile, donde una escasa asistencia de público y violencia en las calles marcaron ayer en Santiago un homenaje al fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, en una jornada que culminó con al menos 22 heridos y 64 detenidos, también con cuantiosos daños materiales, según informaron las autoridades. En Venezuela, Enrique Capriles dio otro paso rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre, con la inscripción de su candidatura, en un acto al que fue acompañado por cientos de miles de seguidores en una multitudinaria marcha que atravesó la capital venezolana. Las patrullas de rescate de la Policía Nacional del Perú encontraron ya 13 de los 14 cuerpos de las personas que viajaban en un helicóptero que se estrelló el pasado miércoles en una montaña de la región Cusco, en el sur del país. En el Vaticano, el Papa Benedicto XVI instó este lunes a sus colaboradores más cercanos a ser leales, mientras su mayordomo detenido desde el pasado 23 de mayo por filtración de documentos reservados, permanece detenido en una celda de seguridad en el Vaticano. Finalmente, escuchen esto y diga usted qué piensa. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, propuso trabajar más años, pero menos días a la semana, en unas declaraciones luego de una conferencia organizada por una agencia de la ONU este lunes en Ginebra. Señalaba la conveniencia y los beneficios de pensar en jubilarse mayor y ya trabajar menos días. Bueno, particularmente yo, Olivia, estoy de acuerdo con esta medida. Según lo que pude leer, Carlos Slim explicó los beneficios de vivir así. Ojalá que podamos nosotros adoptar esto. ¿Qué piensas tú? Ojalá que así sea. Ya no vi gracias, como siempre informándonos. Sumamos al resumen internacional lo que ocurrió en Venezuela, y es que los dos principales candidatos de las dos principales fuerzas políticas en Venezuela inscribieron hoy sus candidaturas, y eso incluye a Hugo Chávez, el actual presidente de la República, que tiene por demás una guerra contra el cáncer. Hugo Chávez, que tiene cincuenta y tantos de años, y Capriles, Enrique Capriles, que apenas tiene 39, se medirán en las próximas elecciones en Venezuela. En esta población de feminicida que nosotros describimos. Al regreso sabrá qué dice un estudio sobre la violencia contra la mujer. También sabrá los detalles de la investigación sobre los acusados de falsificar dólares. Y más adelante, ¿qué advertencia hacen a los medios los ejecutivos de un cementerio en Santiago? Esto y más después de la pausa.